¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y estamos detrás de una de las tiendas más grandes de Disney del mundo. Realmente estamos adelante, las tiendas están atrás. Bueno, eso, exactamente. Así que, chicos, acompañarnos dentro porque esto promete que es un viaje. Ok, chicos, acompañadme dentro porque tengo que deciros una cosa. Ahora mismo es pronto por la mañana y no hay demasiada fila. Pero es que... Pero es que está puesta la valla por... justamente se hace fila. A la tarde se empieza a hacer un montón de filas. Dejen su like para más vídeos de este estilo. Dani está en su lugar acá. Tengo que deciros una cosa para que no lo sepas, soy fan de Disney. ¡Muy fan! Vamos a ver lo que hay. También, obviamente, cuando salen nuevas películas, pues hay nuevas cosas sobre la película. Por ejemplo, se estrenó Wish hace un mes y literalmente hay un montón de secciones de Wish. ¡Honda! Es una locura lo que hay de Wish. ¡Qué guillito! Ese... No sé si llega a ver, pero tiene un montón de nicho. Sí, este es tu buzo. ¡Está hermoso! Pasa que todavía no vi la película, tenemos que verla. Es verdad, chicos. Pero mírate eso. ¡Honda! Ahí es hermoso. Y ese es gigante. ¡Gigante! Literalmente, ese es gigante de verdad. Están todas las princesas de Disney, pero versión... No, muñeca, pero pequeña, además, ¿viste? Sí. Es como pequeña Elsa. Sí. Mírate esto. Y mira, acá hay tipo muñecas al estilo Barbie, por así decirlo. Son casi todas, son todas las princesas de Disney. Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas. Estamos en la sección de muñecos. Chicos, mirate esto. Este es un juguete de Frozen enorme. ¡No, es por el caballo! Es enorme. Es de Frozen 2, este. Pero es que mirate esto. Y además, de fondo... Es el castillo. De fondo estamos escuchando todo el tiempo canciones de películas. Chicos, es genial. Llegamos a tu sección favorita. Me encantan las orejitas. De hecho, tengo como dos o tres. Y esta es violeta. A ver, pruébatela, Erdy. Y está hermosa, pero... Pasa que... Pruébatela. ¡Ay! ¿Te queda bien? Sí. Sí. Gente, hemos llegado a la sección de las tazas, donde hay de todo. Bueno, esto no es una taza, pero me parece genial. Onda, mirate esto. No, no, están re buenos. Y no solo eso, hay de todo ahí. Mira, mira esto. Es absolutamente... No, chicos. Es del extraño mundo de Yad. ¿Querón? Yo sabía que te iba a gustar, por eso te la traje. Sí, es un poco rara. Tengo que decirlo que es un poco rara. Está un poco de miedo, pero está buena. Es un poco turbia, pero está buena. Hay una botellita también de Sally. Pero es que hay platos. Imagínate decir, me voy a llevar y me compro todo un poco de platos. Me voy a hacer una vajilla de Disney. Sí, es que podés. Hay que aclarar una cosa y es que Disney ha comprado un montón de otras cosas. Disney no es solo Disney. Disney ahora es Star Wars, es Avengers, es todo Marvel. Tiene literalmente un imperio enorme y esta parte es solo de Disney. Yo creo que en el segundo piso vamos a encontrar un montón de cosas más. Vamos. Así que acompáñame. Hay una mini Estatua de la Libertad. Me encanta. No, mira las lámparas. Está muy lindo. No. Esto sí que da una vajilla. Mira. Súper. No, chicos. Entrar a esta parte. Esto es. Creo que esta es la mejor parte. No sé por qué, pero las escaleras mecánicas por ahora es la mejor parte de la tienda. Sí. Es que esto es de... Esto es de... Muy bien. De enredado. Estaría el nombre de la película. Me salía no con celda. De hecho está el sol ahí. Dani se está riendo porque le estaba cantando a Let It Go. Estaba bailando a Let It Go aquí en mitad de la tienda. Eh, bueno, pero es que... No, no, está bien. Está sonando. Tengo que cantarla y bailarla. Hay árboles. No, está buenísimo. Dani. Para. Dani. Mira allá atrás. Vení, vení. No sé si ven la cámara. Eso te quería mostrar. No se veía en la cámara, pero hay un castillo. Buenísimo. Para, ¿qué habrá adentro? Ni idea. Sígueme, vamos a entrar. Te sigo, te sigo. Pero literalmente... Pero acá es como para sacarse fotos, ¿no? Ah, no, tiene cosas adentro. Tiene cosas de princesas. Es como que realmente... Es verdad. Tiene un castillo para comprar. Es verdad, puedes comprar el castillo. Acá lo había perdido. Acá lo había perdido. Estaba en el barco de Moana. Está muy buena. Estas son todas las secciones de princesas. O sea, hay disfraces de princesas. Está muy bien hecho todo. Sí. Esta es la sección... Y eso creo que es de Avengers. ¿Eso que está hacia el fondo? Sí, porque veo el martillo de Thoray. Vamos. Y hay una sección de Nightmare Before Christmas. Vamos. Chicos, para que no lo sepan, yo soy fan del extraño mundo de Jack, ¿vale? Nightmare Before Christmas. ¿Qué es eso? No sé. No. Es una figura gigante. ¿En serio? No, ¿se puede abrir? Creo que se puede abrir. Creo que sí, tiene puerta. De hecho. A ver. No. No. Es por el aniversario. El 30 aniversario. No. Miren eso. Es genial. No, pero es que está súper conseguido además. Está el disfraz de Santa. Tiene la casa. Está genial. Nah, se pasaron. Y puedes cambiarle las caras. Sí. Incluso. Y mirad esto. Hay puzzles, hay cosas como para comprar. Hay una manta. Onda, creo que... ¿Qué? Mira esto para colgar de Navidad. Ah, está buenísimo. Y mirad. Está acero. ¿Pero es acero? No. Ya tengo uno. Así. ¿Así, peluche? Sí, en una taza. Que me vino con una taza. Yo sí te quiero. Chicos, esta es la sección de Spider-Man. Mira, así es un martillo de todo. Y esta es la sección... Es como un arbolito de Navidad, pero he hecho de... De los Avengers. Está la cosa del Capitán América. Está el guante de Iron Man. No se ve mucho, mucho, mucho. Pero... Ay, mira, está el arco de... Ok. Sí. Está bastante. De hecho, mira, como decoraciones. De Iron Man. Sí. Y este, literalmente, es de sable láser. Y esto... Bien. ¿Esto es Black Panther? Sí, Black Panther. Sí, sí, sí. Y son figuras. Son figuras enormes de Black Panther. Hay sable láser. Eso te iba a decir. Este es el sable luminoso. Sí. Y mira, allá hay más orejitas. ¿Dónde? Acá. Acá. Ay, es verdad. Este es de Wanda. Me encanta. Claro, es que esto creo que son orejitas. Muchas de ellas... Amo. Amo. Pone... Y dice feliz cumpleaños. Y tiene un muffin encima. Chicos, es que hay de todo en esta tienda. Esta es la sección de mochilas. Donde, literalmente... ¡Ay, mochila de coco! ¡Ay, mochila de coco! Me encantan, ¿eh? Literalmente es una sección. De hecho, hay una que hace años que me gusta. Y que voy a seguir gustándome por unos años más hasta que diga... Sí, ya... Ah, no, no está. No sé. ¿Por qué está bien visto esta? Y es un igual a esta, pero rosita clara. No está. ¿Decepcionada? Nada. Espejito, espejito. Dime qué es la más bonita. No está diciendo nada, espejo malvado. Decía algo. Habla, habla. Evelyn, déjalo. Lleva mucho tiempo acá adentro. No tiene magia. Luego también hay unas cosas que son especial navidad. Que es esto. Es literalmente las cosas, pero hechas tipo pastel. Es literalmente como un pastel de mini. Y esto solo se lo sacan en Navidad. ¿Eso ves? Es otro pastel. ¿Qué ves? Chicos, pone... Que está disponible durante tiempo limitado. Un chanchito de Moana. Es muy tierno. Es muy hermoso. ¿Por qué sos tan hermoso? No lo sé. ¿Lo quieres? No. No porque no nos va a entrar en la valija de tantas cosas que vamos a llevar si compro todo lo que quiero. Pero mira lo hermoso que es. Y hay cosas gigantes de Lego. Miren eso. Es mi Lego. Eso tiene que valer una fortuna. Seguro. Mira, está el castillo también de Lego. Es verdad. Y hay una construcción. Es verdad, paren. Hay una... En el está saliendo por el balcón. Haciendo el Let it go. Let it go. Let it go. Y está... Ah, mira. Este castillo... Es este. Sí. Te muestra cómo es armado. Es muy bueno. Se pasa. Pero bueno, chicos. Con el tiburón de Nemo. Os digo que hasta aquí vamos a llegar. La verdad es que la tienda es hermosa. Tiene absolutamente de todo. Esto se supone que en algún punto irá con luz. Ahí sí es de luz. Este también. Magia. Pero bueno, chicos. Ahora sí os digo que nos vemos en un... No. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.